La presentación de la pelea en el Kempton Park, en Gauteng, en Sudáfrica. La presentación de los campeones sudafricanos. La presentación de los campeones sudafricanos. Por favor, bienvenida a la pelea, la primera de nuestras dos campeones, Gabriel Ramírez. Aquí lo vemos al argentino Gabriel Arturo Ramírez. Nació el primero de junio de 1981. Ah, un día antes de... no, perdón. Sí, un día antes del cumpleaños de La Ragaza, de Silvana, que nació el segundo de junio. Terrible geminiano. Es de Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Tiene 32 años. Registró un peso de 79 kilogramos. Y debutó como profesional en 2007. Se viene el local. Rino Lievenberg. Por supuesto, está en su casa, con su gente, con su público. Todo a favor. Luce multicolores. Es una presentación. Como las que nos tienen acostumbrados las veladas internacionales. Ya sea de Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos. Empieza a caminar el invicto rumbo al ring. Dame la bandera. Dame la bandera, se escucha clarito. Debe estar hablando la gente que maneja Ramírez. Luis Furlón, su entrenador, Fabián Seidenberg, su asesor. Y por ahí debe andar Dicroche, el asesor. Marcelo. Marcelito Dicroche. El que generó justamente esta llegada del argentino a Sudáfrica. El primer ofrecimiento fue para Roberto Volonti, esta pelea. Pero no arreglaron el tema económico. Y apareció el nombre de Ramírez. Marcelo Dicroche, un vuelto en la década del 80. Protagonista de grandes duelos, por ejemplo, con Ramón Abeldaño y Daniel González. El muchachito de Avellaneda. ¿Lo presentamos al sudafricano? Por supuesto, Rino Lievenberg. 29 años tiene el sudafricano. Debutó como profesional en 2010. Y en su último combate, que fue el 15 de junio de 2013, le ganó por puntos en 12 vueltas a Johnny Müller en Gauté, en Sudáfrica. 12 victorias, 8 de ellas antes del límite. Es invicto. Los jueces de Nigeria, de Kenia y de Francia. Como un adversario, el campeonato de la Gina, el campeonato de la Gina, en Sudáfrica. Introducing the first of our two challengers to you, he boxes out of the red corner on my left. He weighed in at 79.02 kilograms. As a professional, 13 wins, 4 losses and a single draw. Seven of those wins coming within the distance. He boxes in the Argentine national colors of white and light blue. From Vallablanca in Argentina, please welcome the current WBC Latino light heavyweight champion, Gabriel Pitbull Ramírez. Here is the Pitbull. They filled him with titles in the presentation of Gabriel Ramírez. He has to re-validate all this. These titles are fantasy. Ladies and gentlemen, he is going to talk. This is the Hotbox Gym in Glen Hazel. He is a former South African amateur champion, the current IBO Intercontinental Champion, the current IBO All Africa Light Heavyweight Champion, and proudly fighting out of Krugestorp in South Africa. Please welcome Reino, the Lion, Liebenberg. Reino Liebenberg. Bahía Blanca, que necesita obviamente una figura, un púgil destacado. Asomó en su momento Mauro Ordiales, no prosperó. Luego de su caída en el Luna Park con Luis Pineda, con el leñador panameño. Está buscando una figura, Bahía Blanca. Y es un buen momento para Gabriel Ramírez y para Walter Nelson. Primer asalto, pantalón rojo para el invicto sudafricano. Más alto que el argentino que tiene pantalón blanco con vivos celestes. Primer detalle, ¿no? El físico de Liebenberg. Mucho más estilizado, aunque Ramírez va a buscar desde el arranque nomás, al cambio de golpes. Salió a desbordar y a no dejarlo pensar al invicto Ramírez. Cuando hablamos de Bahía Blanca tenemos que hablar de un gran referente en la década de los 80, como Carlos María Jiménez y su hermano, radicado en Italia, Juan José Pepe Jiménez. Dueño de grandes duelos con José Hernández en el Luna. Que combatiera con el título de la metáfora Kipan Belé de Maracaibo, el famoso cachetazo del octubre. Cuando quise buscar Liebenberg, no está bien Ramírez. Izquierda y derecha. Va a venir el conteo. Fue a buscar el cambio de golpes, se encontró con una dicha terrible. Y otra vez Liebenberg quiere seguir invicto. No está bien el argentino, va a caer. En cualquier momento viene el conteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las esperanzas de Ramírez rápidamente se enfumaron. Sale a cambiar golpes de cualquier manera. El más potente Liebenberg en las descargas. En el golpe por golpe. Buscando abajo Liebenberg. Están amarrados. Desde el arranque nomás. Decíamos de la diferencia física y la potencia de Liebenberg. En las primeras descargas ya se notaba. Como este, cruz de mano izquierda. Y otra derecha. Va a definir, va a definir. El nocao está muy cerca. Un minuto diez. Está cortado de más vuelta. Está cortado Ramírez. Está todo para el invicto. Va a venir la definición de la pelea. Va a venir la definición de la pelea. Otra vez el conteo. Cuando subió el rincón y paró la pelea. Paró la pelea. Pero va a ser nocao. Porque el árbitro sigue con el conteo. A ver. Sí, llegó hasta diez. Llegó hasta diez. Nocao, primer asalto. Rino Liebenberg termina con las ilusiones de Gabriel Ramírez. Qué poco de este muchacho. Por favor. Habíamos marcado a la hora de seleccionar estos títulos regionales, mentirosos, fantasías. Lo llenaron de títulos en la previa a Gabriel Ramírez. Lo presentaron como un campeón lleno de coronas. Y esto es lo poco que pudo hacer el pobre Gabriel Arturo Ramírez. El argentino que fue poquito, fue escaso. Para Rino Liebenberg no lo pudimos conocer al sudafricano. No podemos hacer un análisis de si tiene capacidad para saltar a un nivel intermedio. Porque estamos hablando de un nivel muy bajo, muy pequeño. Pero además, ¿cómo vamos a tener la capacidad de saber si puede saltar a los primeros planos con un rival de la categoría de Ramírez? Coincido. Imposible. 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 Este muchacho, mientras siga teniendo estos rivales, va a seguir combatiendo en Sudáfrica y va a tener seguramente este nivel. Pero esto es lo que le hace mal al boxeo argentino. Cuando salen estos boxeadores a pasar estos papelones, ¿no? El boxeo argentino que está atravesando un momento sensacional. Con Maravilla, con Narváez, con Matisse, con el chino Maidana, con Cuellar ahora que ganó. De la manera que Cuellar fue a buscar un título mundial. Así hay que salir a buscar un título en el exterior. Más allá que después el resultado sea desfavorable. Pero por lo menos jugar de la... Pero no es fácil ganar en Estados Unidos. No, para nada. Y de la manera que ganó, con el protegido de Tyson. Pero metámonos de nuevo en esto. A ver, dijimos desde el arranque, en la primera descarga, había una diferencia de talla, de potencia, de físico, abismal. Estaba cantado esto. El árbitro vio la toalla, pero de cualquier manera siguió el conteo y es nocao en el primer asalto. Porque llegó hasta 10, ¿no? Entiendo que llegó hasta 10. La cuenta del árbitro. De no haber llegado hasta 10 era nocao técnico. Bueno, no cambia el comentario ni lo que estamos diciendo, ¿no? Con referencia a la pobre imagen y muy mala imagen que dejó Ramírez. Y a tener mucho cuidado cuando autorizamos a un pugil argentino a pelear en el exterior. A tomar esos recaudos, a saber si está o no en condiciones. Pero no solamente por el tema de salud, sino solamente porque dejás mal parado a José Argentino, como dije recién. Si José Argentino está atravesando un gran momento. No empecemos con estas historias como hace muchos años, que salía cualquiera al exterior para ganarse unos pesos y perder en el primer round, en el segundo round, por escándalo. No le hace bien ni el José Argentino ni tampoco la campaña... A Ramírez, a Liebenberg, totalmente. Por eso dije, si sigue teniendo los rivales, Liebenberg, nunca vamos a ver en qué posición está. Ganó el título internacional de silver de plata del consejo. Un título que no sirve para nada. Si no fue Golondi... 13 peleas, 9 por nocapa la Rino es Liebenberg. No le suma nada a esta victoria, a su historial, a su record, a su corto record profesional. Muy mala imagen dejó el argentino. ¿Vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa. Y enseguida venimos. ¡Suscríbete!